Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal después de un tiempo de inactividad bastante grande tengo bastante lío, muchas cosas familiares y tal recibo todos vuestros mensajes y todos vuestros mails lo que pasa es que no tengo tiempo físico para contestarlo, ¿vale? entonces, sondeando un poquito el tema, he visto que sobre lo que más me preguntáis es sobre el asunto este de las Game Boy Advance retroiluminada tanto gente que me intenta preguntar para hacer encargos, para que les mande el catálogo como problemas que os surgen durante vuestro montaje porque ya sabéis que no tengo un tutorial tal cual de cómo montar este tipo de máquinas bueno, hace poco he montado una con carcasa verde, muy chula y os voy a enseñar paso a paso a cómo montarla además he elegido un modelo de 40 pines, que es la que más problemas puede daros la que más difícil es modear para que veáis todas las soldaduras complicadas, los problemas que da el ajuste fino del brillo si te sale en Skyline, que no quieres tener en la máquina no os voy a hablar de dónde comprar las cosas no os voy a hablar de recomendaciones sobre dónde comprar una pantalla dónde no comprarla ya hice otro vídeo, un retro live, donde he hablado un poquito del tema si os interesa podéis verlo, lo pondré para que aparezca por aquí arriba porque ya sabéis que yo siempre recomiendo comprar en Yankeelandia o en Reino Unido si queréis arriesgaros y comprar en China puede que os salga bien, puede que os salga mal hay veces que sale bien y la pantalla que en lugar de 70 dólares en Yankeelandia te cuesta 40 euros en China funciona a las mil maravillas solamente es cuestión de arriesgarse hay veces que sale bien, pero si te sale mal ya sabéis los problemas que hay para devolver el material a las tiendas de importación chinas o asiáticas en general lo que vamos a necesitar es una Game Boy Advance sea de 40 o de 32 pines nos va a dar igual la diferencia detrás de la tapa de las pilas aquí hay un numerito aquí detrás que se ve la placa base un poquito si empieza por 1 tu máquina es de 32 pines si empieza por 0 tu máquina es de 40 pines una carcasa nueva yo lo voy a hacer con una carcasa nueva de diseño aunque podéis reciclar la que tengáis vosotros de vuestra consola si veis que está en muy buen estado os gusta mucho el color en este caso máquinas rojas no salieron la que voy a usar verde transparente para el vídeo tampoco salió esa máquina a la venta podéis buscar porque hay diseños muy chulos de carcasas incluso las podéis personalizar pintándolas y claro una pantalla retroiluminada para GBA SP101 cuidado, vale, hay que buscarlas bien os pondré por aquí los links a donde compro yo que suele ser en Handhand Legend o en Death Pan Robot en Reino Unido o en Estados Unidos y un cable adaptador para conectar la pantalla a la GBA SP dependiendo si la GBA SP es de 32 o de 40 pines necesitaremos un cable u otro dependiendo si es de 40 pines o de 32 necesitaremos que el cable venga con un cablecito soldado la faja con un cablecito soldado para directamente puentearlo a la placa base de la consola o necesitaremos hacer una modificación en nuestra consola para que la pantalla funcione como es debido en este caso el vídeo que vais a ver está hecho con una máquina de 40 pines la faja adaptadora no lleva cable es la faja adaptadora tal cual porque la modificación va por dentro de la placa base hay que soldar dos puntos concretos de la placa base es una soldadora un poco delicada con lo cual si no estáis muy habituados a soldar mi recomendación es que consigáis una máquina de 32 pines con la faja adaptadora de 32 pines con el cablecito rojo ya soldado en la faja porque simplemente es enchufar y soldar un punto al cablecito rojo ese que es un punto sencillito en este caso el tutorial está hecho sobre el modelo más complicado posible lleva la soldadura más complicada que vais a ver por qué es necesario porque si no la pantalla no se ve bien incluso más de alguno de vosotros me lo habéis puesto en los comentarios o en los mails que te pasa que mi pantalla no funciona pues es por eso porque vuestra máquina de 40 pines necesita hacer una modificación para que llegue el voltaje necesario a la pantalla no de más y por eso se ve como la pantalla como velada y además os voy a comentar y a enseñaros como hago yo el ajuste fino que es un potenciómetro que hay por aquí detrás al que se accede con un destornillador de estrella chiquitito podemos ajustar el brillo o la cantidad de contraste que va a dar nuestra pantalla hay que tener mucho cuidado porque ajustándolo también nos podemos cargar la placa base y hacer que se vea mal vamos paso a paso, poquito a poco, he elegido lo más complicado posible y bueno, cualquier duda que tengáis chavales aunque tarde un mes en responderos ponedme un mail, ponedme un comentario que tarde o temprano acabaré respondiendo, ¿vale? así que ¡vamos con ello! pues en este caso, como ya os he comentado voy a usar una carcasa nueva lo que hay que hacer es eliminar el soporte donde va montada la pantalla original de la Game Boy Advance ¿de acuerdo? lo primero que vamos a hacer es quitar toda la parte todo el listón de abajo y el listón de la derecha y luego quitar ese soporte que tiene abajo del todo que da forma a la pantalla donde encaja la pantalla perfectamente recortaremos solamente algunas zonas de ello colocando nuestra pantalla nueva encima y marcando lo que queremos quitar lo que queremos dejar como podéis ver tiene un alza la parte de abajo y la parte derecha y luego la parte de abajo esa forma completa de la pantalla la forma completa de la pantalla solo vamos a dejar una partecita y las alzas de abajo y a la derecha las vamos a quitar enteras sacamos la carcasa tenéis que tener en cuenta cuando compréis la carcasa nueva si la compráis nueva que no viene con gomas viene sin gomas con lo cual si necesitáis gomas nuevas si las vuestras están rotas tenéis que comprarlas aparte ¿vale? o reciclarlas de vuestra consola pues nada vamos a empezar con el tema lo único que tenéis que tener cuidado cuando empecéis a hacer el burro es de no cargaros las pestañitas los palitroques estos donde se sostienen los botones donde enganchan los botones y las gomas y donde encajan con la parte trasera de la carcasa ¿de acuerdo? porque vamos a hacer bastante fuerza como estáis viendo ya podéis utilizar una dremel podéis utilizar un cúter normal a mí me gusta utilizar este tipo de cúter este cúter de precisión que llaman hay muchos métodos he visto gente que lo que hace como estoy haciendo ahora es limar a lo largo todo todo así una y otra vez una y otra vez una y otra vez marcando una misma línea hasta que se desprende el trocito entero de plástico el trocito de relieve o como hago yo que es como me gusta que es como si estuviéramos sacando mantequilla ¿vale? no sé cómo explicarlo como estáis viendo que lo estoy haciendo aquí lo vais a ver mejor pues poco más tengo que deciros de este paso que es tener paciencia mucha paciencia y hacerlo con cuidado de no llevaros ningún dedo ni fastidiar ninguna pestañita o palito de estos que sobresalen para sujetar los botones y la ropa no os preocupéis si rayáis o decís es que va a quedar feo esto es que esto es transparente porque por delante no se va a apreciar porque va a llevar luego el protector de pantalla ¿veis? toda la zona transparente de abajo lo que es más liso más transparente va tapado con el protector de pantalla con lo cual tampoco os preocupéis demasiado si lo rayáis y... no os preocupéis ¿vale? vosotros hacerlo de la manera más segura que podáis no os llevéis un dedo por favor por Dios no os llevéis un dedo que me voy a sentir culpable una vez quitada la parte de abajo y la parte del lateral derecho colocamos nuestra nueva pantalla y como veis el soporte de abajo donde encajaba perfectamente la de Game Boy Advance original aquí impide que la pantalla baje ¿vale? impide menos esas esos pequeños esos pequeños lados que están ahí y lo que vamos a hacer es marcarlos los vamos a marcar porque nos va a venir bien para sujetar nuestra pantalla uno por internet yo he visto gente que lo pega que sujeta la pantalla a la carcasa con pegamento caliente con super glue haciendo barbaridades vamos a intentar evitar eso porque lo que cuesta dinero de este mod es la pantalla así que vamos a fabricarle nuestro propio soporte ¿vale? marcamos a ser posible con un cúter aunque lo podéis hacer con un bolígrafo pero marcamos la parte que queremos que quede de ese soporte para encajar nuestra pantalla la marcamos bien marcada y luego cortamos todo lo demás vais a ver el movimiento mantequilla ¿por qué digo que en lugar de marcarlo con un bolígrafo lo hagamos con el cúter? porque es mucho más fácil guiarnos si sabemos hasta dónde tenemos que llegar porque lógicamente el cúter es de precisión pero nuestras manos no son de un robot hasta ahí llega hasta ahí hasta ahí ¿veis? por eso es mejor marcar la zona con un cúter bien marcada marcamos bien el corto esta parte sin lugar a dudas es la que más trabajo conlleva y tal vez la más complicada tal vez la más técnica sea el tema de las soldaduras en el caso de la de 40 pines pero en cualquiera de las dos versiones de 32 o de 40 vais a tener que hacer esto ninguna de las carcasas que venden en ningún lado ni en China ni en las webs Yankees o de Reino Unido vienen modificadas para meter nuestra pantalla esto hay que hacerlo en todo caso ¿de acuerdo? un consejo voy a dar cuando sacudáis los trozos porque os molesten ¿veis que tengo un trapo debajo? es porque yo el trapo lo doblo o lo sacudo directamente y vuelvo a trabajar sobre limpio es importante que no haya trozos de plástico sólido por la parte del frente porque sí que pueden rayar la carcasa por la parte exterior y es lo que no quieren por dentro por la zona de la pantalla toda la guarrería que haga falta pero por fuera que quede bonita ¿vale? bueno pues ya he terminado es un trabajo bastante duro y bueno ahora veis que la pantalla encaja perfectamente y no se mueve a esto me refería con fabricar el propio soporte nuestro ¿vale? y por fuera bueno pues se ve toda esa parte que está bastante rayada pero al ponerle el protector de pantalla pues lo va a tapar completamente y el resto de la carcasa está impoluta misión cumplida hemos modeado la carcasa como Dios manda el siguiente paso es sencillo abrimos una Game Boy Advance y le sacamos la placa base si tenéis dudas sobre cómo abrir la Game Boy Advance y sacarle la placa base recordad que en este mismo canal tenéis un vídeo de un bricolaje gamer sobre cómo limpiar Game Boy Advance y bueno os recomiendo que antes de montar la placa base que sea dentro de vuestra nueva consola modificada le pegáis una buena limpieza guardad todo lo que queráis aprovechar para después y acordaros que si no habéis comprado gomas semiconductoras aparte vais a tener que reciclarlas el Start el Select las de los botones de dirección y las de los botones A y B ya tenemos la placa ya tenemos la carcasa así que ahora vamos con la pantalla como veis la pantalla no entra en nuestra en nuestra placa base porque es una pantalla de Game Boy Advance SP de los modelos 1.0.1 no funciona con los modelos 0.0.1 vale también para que lo sepáis a modo de información necesitamos una faja adaptadora en este caso una faja a 40 pines la colocación es la que estáis viendo tiene que ir al contrario que la pantalla si la pantalla va hacia arriba la faja va hacia abajo si la pantalla va hacia abajo la faja va hacia arriba yo lo monto así como veis la pantalla boca abajo y la faja boca arriba no tiene mayor complicación de acuerdo dependiendo del fabricante la faja la faja puede tener clip o no pero simplemente montarla así vais a tener que darle dos vueltas para ponerla por detrás de la pantalla tal que así si no sabéis bien como colocar la faja adaptadora detrás de la pantalla para que quede en su sitio mirad la pantalla original de la Game Boy Advance antes de montarla os voy a enseñar por qué hay que modificar la placa de 40 pines ¿veis como está la imagen totalmente lavada? eso es porque la placa de 40 pines le da demasiada demasiada alimentación a la pantalla queda demasiado intensa entonces vamos a tener que hacer una modificación en la placa base que es lo que vais a ver ahora en el caso de la de 32 pines sería al contrario se vería con muy poca luz para que llegara más luz habría que hacer habría que coger un cablecito que sale desde la faja de 32 pines y soldarlo a un punto concreto de la máquina para que alimente a la pantalla en este caso lo que hay que hacer es todo lo contrario hacer una modificación en la placa base que es una soldadura que va por la parte delantera de la placa donde están los contactos de los botones ¿de acuerdo? desde el ground 32 que veis allá abajo hasta el punto marcado como 103 el que está al lado hasta el BIC del 103 esa es la primera y la segunda es en este grupo de cuatro botones del red C en el cuarto de la derecha que es la que voy a hacer necesitamos un soldador de punta de lápiz uno cualquiera en este caso si es de electrónica o destinado a electrónica por mejor todavía necesitamos estaño apropiado por favor intentad no comprar estas cosas en los chinos ni el estaño ni el cable iros a una tienda de electrónica como Dios manda no lo compréis en un bazar de estos de todos 100 de vuestro barrio porque os aseguro que al final acabas pagando más ¿de acuerdo? pues nada simplemente estañamos bien nuestro trocito de cable el cable más fino que podáis encontrar y soldamos la soldadura es algo complicada pero bueno si tenéis un poquito de experiencia no es difícil ¿vale? los dos puntos de la placa hay uno que viene ya estañado el otro no tiene estaño pero agarra bastante bien ¿vale? los de arriba los del REVC esos agarran bien yo lo que hago para proteger la soldadura le doy con pegamento caliente no os preocupéis por lo abultado que quede porque si veis los chips que hay al lado eso en la carcasa no va a entorpecer ¿vale? tampoco pongáis ahí una montonera como estoy poniendo yo la verdad me estoy pasando cuatro pueblos pero bueno antes de aislarlo y fijarlo probarlo pero de todas maneras yo voy a lo loco y efectivamente aquí estáis viendo como la pantalla ha cambiado radicalmente ¿verdad? ya tiene el contraste deseado tal vez un poco menos de brillo pero ahora veremos por qué el brillo se lo vamos a ajustar en ese potenciómetro que veis ahí la forma para ajustarlo es con un atornillador de estrella y hay que es un ajuste fino me refiero con esto que hay que ir muy poquito a poco ¿vale? porque fijaos en la pantalla a ver si lo podéis ver desde este ángulo que va a ir cambiando la tonalidad ¿veis? el azul del cielo se va oscureciendo o aclarando pero es radical tiene que ser muy poquito si os pasáis van a salir unas rayas horizontales horribles y si os quedáis cortos va a quedar con menos brillo la pantalla ¿vale? el truco es buscar un juego que vosotros conozcáis un Super Mario Bros una cosa así que tú veas el rojo de Mario y sepas cuál es e intentar ajustar el contraste a ese punto ¿vale? o poner la ROM en un emulador y la pantalla al lado y ajustarlo hasta ese punto de color o con una consola al lado y la vuestra para ajustarlo a ese punto de color yo el juego que utilizo es el Street Fighter Alpha 3 porque lo tengo totalmente memorizado el rojo Ken del traje del Ken es el rojo que utilizo y el amarillo del fondo del logo es muy característico y la verdad es que me viene bastante bien ¿veis como está cambiando? cuando sale la pantalla del logo de Street Fighter Alpha 3 es cuando utilizo yo en ese momento ajusto el color ajusto el potenciómetro ese para que me dé el contraste y el brillo que yo deseo tener cuidado porque si le dais demasiado es como un tornillito se suelta y se puede joder ¿vale? aquí veis lo que hace le mete un viaje de brillo y de contraste importante bueno pues una vez ajustado el brillo vamos a poner vamos a empezar con el protector voy a utilizar un protector de cristal no el de plastiquito este que viene con la propia carcasa sino uno de cristal que he comprado aparte son más caros pero merecen mucho la pena de cristal templado ¿vale? por favor poneros guantes parece una tontería pero eso de tener que estar abriendo tu consola para soplarle porque hay un pelo o una huella y limpiar la pantalla es un infierno así que utilizar guantes por favor me lo agradeceréis colocamos el protector de pantalla limpiamos bien y colocamos la pantalla intentar hacerlo en un sitio donde no haya partículas en suspensión si sois fumadores no estéis fumando encima de la consola no digo que lo hagáis en un laboratorio pero no lo hagáis al aire libre ¿vale? bueno colocamos la pantalla en su sitio la faja la tendremos que colocar de tal manera que luego encaje con la placa base ¿de acuerdo? si tenéis dudas mirad la pantalla original como sale la faja y en el sentido de los conectores los conectores de la faja salen al frente como estáis viendo los conectores van hacia abajo al frente de la pantalla y más o menos va por ahí la podéis pegar con cinta lleva dos dobleces no sé si me habéis visto hacerlo la podéis pegar con cinta o a mano ya depende de cada uno vamos a iniciar el montaje de la consola colocando los botones y las gomas los botones si utilizáis los de la carcasa nueva echarles un ojillo no vaya a ser que tengan rebabas de plástico y tal porque ahora es el momento de dejarlo pulidito y dejarlo bonito como ya os he comentado el dinero de este montaje está en la pantalla en sí la pantalla y la faja adaptadora pero eso no quita que el resto no quede como Dios manda así que aplicaros un poco chavales y dejarlo bonito bonito importante esta pieza que siempre se olvida el plastiquito del led de encendido y se me ha olvidado muchísimas veces no os podéis imaginar la cantidad de Game Boy Japan que he tenido que desmontar para volver a ponerlo pues nada botones gomas y vamos a montar la placa veis lo que os decía esos palitos donde van sujetos a las gomas es la parte que os decía antes cuando estábamos modeando la carcasa que tuviéramos cuidado porque como dobles alguna de esas la has cagado y ahora la colocación de la faja vale yo más o menos la tengo cogida ya y sé que va por ahí la podéis poner un celo que no pasa nada casi ni se va a apreciar o podéis ponerle un celo y después de montar la placa quitar el celo colocamos la placa en su lugar si habéis soldado y habéis protegido la soldadura con pegamento caliente podéis moverla sin miedo que no se va a soltar la soldadura vale lo más difícil de colocar la placa es el altavoz que puede ser lo que dé guerra no debería quedar nada elevado la pantalla tiene que estar en su sitio comprobarlo bien antes de montar vale y ahora vamos a conectar la faja el botón de encendido y apagado voy a ponerle los tres tornillos que lleva la placa para sujetarlo frente a la pantalla y antes de seguir montando simplemente coloco la parte trasera de la carcasa para colocarle las pilas y ver que la consola enciende se ve la pantalla y suena correcto pues terminamos el montaje colocando primero los botones L y R los protectores laterales la parte trasera de la carcasa y atornillando todo aseguraros que los botones L y R funcionan y ya está ya tenemos nuestra Game Boy Advance retroiluminada funcionando 100% operativa probar bien todos los botones antes de cantar victoria que es lo que voy a hacer yo ahora mismo aseguraros que el contraste se ve como queréis porque ahora es el momento antes de colocar los embellecedores de atrás es el momento todavía se puede tocar el potenciómetro ahí está el amarillo corporativo de Street Fighter Alpha 3 si veis algún tipo de moiré de rayitas o cuadraditos que hace la pantalla es por la cámara de vídeo no penséis que la pantalla se ve así porque la pantalla se ve de lujo ya os digo el contraste se ve perfecto el brillo apropiado voy a hacer un par de duques y una statsu para ver que los botones funcionan bien sobre todo porque he montado gomas nuevas también en esta máquina y quiero ver que funcionen apropiadamente y lo hacen en este caso esta consola para el chico que la voy a montar porque estaba montada por encargo le voy a colocar estas pegatinas de Zelda del Miniscap que están bien bonitas verdes y quedan muy bien con la consola con la consola verde con la redundancia ya está nuestra Super Game Boy la mejor Game Boy que podéis imaginaros la verdad es que los cacharros son una pasada yo tengo la mía roja esa que habéis visto al principio del vídeo estoy súper contento le doy muchísima caña me parece una pasada que funcione con pilas que tenga ese nivel de iluminación la salida de auriculares me parece mucho más cómodo que la SP para jugar y nada ya habéis visto que aunque es un poco tedioso y este modelo de 40 pines es un poquito complicada la soldadura tampoco es nada del otro mundo y os recomiendo la inversión por un lado y os recomiendo la aventura de que os pongáis a hacerlo lógicamente vais a gastar una tarde entera haciéndolo así que nada más chicos espero que os guste cualquier duda me escribís en los comentarios o por mail y lo vamos hablando ¿vale? bueno chicos un abrazo hasta luego chao 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 chao